Me pregunto qué ha pasado, por qué ha cambiado la vida Si el hombre es un hombre, si la mujer es la misma Me pregunto qué ha pasado, por qué ha cambiado la vida Me pregunto qué ha pasado, por qué ha cambiado la vida Me pregunto qué ha pasado, por qué ha cambiado la vida Me pregunto a cada paso, por qué ha cambiado la vida Me pregunto a cada paso, quién quiere la respuesta A esto que nos pasa, tiempo como son sueños De cambiar esta realidad